Música Encerrado, I'm blacked up in the stone, ya he embalado Caso en charges en mi nombre, drogase hasta un pierro involucrado Oh, me siento adquiciado, acorralado ¿Dónde está mi libertad? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que salió mal en esta vuelta? Si ya todo estaba coronado My neck is kidding, my neck is coming, ¿quién se entregaron? Pocken is kidding, es un sapo, y es del mismo barrio que me gardo Pa' callarlo, va a seguir testificando Dos días pasan y sigo encerrado en esta puta celda Y a días la mija mierda, distinta pelea Sobrevive como otro pruebas en esta jaula de fieras Me monto de fierro y salto a ruedas como quieran Como quieran, quiero hoy cuando sea Soy colombiano, me respetan, no se queman Mi mentalidad criminal al instante despierto Estoy listo pa' lo que sea, neck, I'm ready for whatever Otro latino cae preso, cae preso, viviendo en el extranjero Cae preso, buscándose ese dinero Cae preso, soy a criminal man, el matón da con nexus Otro latino cae preso, cae preso, viviendo en el extranjero Cae preso, buscándose ese dinero Cae preso, soy a criminal man, el matón da con nexus Resigue esta mierda, pasan los meses y yo he sancado Mi abogado dice que el caso se ha complicado Quieren pedir más años, quieren que sea un esclavo Buscarte con sus leyes, darme vida con portón cerrado Mantenerme vigilado, aislado, esperando mi sentencia Además odio, me estoy llenando Solo malas noticias se escuchó de afuera Nadie recibe llamadas, llamados reales, así de reales serán Estando preso observo y analizo Todo lo que me rodea y todo lo que me he metido De que confiar si estoy rodeado de enemigos Sobrevivo por mi mismo, con mi instinto de guerrero Malicioso latino, está en mi sangre y en mi cuero Bendiciones de mi madre, razón que sigo ileso Progreso, es algo que no obtengo, sigo preso Mientras vivo con el diablo en esta cena para muertos Otro latino, cae preso, cae preso Viviendo en el extranjero, cae preso Buscándose ese dinero, cae preso It's my criminal man, it's my dog down for nexus Otro latino, cae preso, cae preso Viviendo en el extranjero, cae preso Buscándose ese dinero, cae preso It's my criminal man, it's my dog down for nexus Buscándose ese dinero, cae preso 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 Buscándose ese dinero, cae preso